Aproximadamente 4,000 kilómetros de arroyos de Virginia Occidental son de color naranja debido a la contaminación, llamada drenaje ácido de mina. Paul Zimkiewicz dirige el Instituto de Investigación del Agua de la Universidad de West Virginia. Él dice que el agua que drena de las antiguas minas de carbón de la región da color a las corrientes, es tan ácido como el vinagre y mata peces e insectos. Zimkiewicz ha pasado los últimos 30 años tratando de limpiar el drenaje ácido de la mina, pero recientemente descubrió que tratarlo produce una bonificación inesperada. Cuando tratas el drenaje ácido de mina como aquí, lo que haces es elevar el pH del agua y también oxidarlo químicamente. Resulta que allí es donde están los elementos raros de la tierra. Los elementos de tierras raras hacen funcionar tecnología moderna clave, como los imanes en turbinas eólicas y altavoces de teléfonos celulares. Los aviones de combate, el equipo de visión nocturna y otros equipos militares dependen de tierras raras. Zimkiewicz dice que el drenaje ácido de la mina podría producir más de 2,000 toneladas de estos minerales críticos, de las 15,000 toneladas que usa Estados Unidos cada año. Y el dinero proporciona un incentivo para limpiar más vías fluviales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.